Hola amigos, encontré esta maravillosa animación geométrica en la que el desplazamiento uniforme de puntos sobre los radios contiguos de un círculo engendra un círculo menor que gira en el interior del círculo original. Pueden apreciar entonces esta belleza de construcción en la que hay una circunferencia interior que está en contacto permanente con la circunferencia mayor y a través de estos seis diámetros que están trazados con colores distintos ya también vemos estos puntos que se movilizan de forma ordenada y uniforme dando una visión espectacular. Pero lo importante es que queremos mostrar ahora cómo lo podemos construir en GeoGebra. Entonces, allá vamos. Bien, estamos entonces aquí en la vista gráfica de GeoGebra, en la interfaz, ¿no? Porque están todas las herramientas. La vista gráfica, la vista algebraica y el menú de herramientas. Bien, vamos a proceder entonces trazando una circunferencia de radio dado. Hacemos clic entonces en el origen de coordenadas y hay que poner un radio de cuatro unidades. Ahí está. Tenemos el centro y ya podemos ocultar los ejes. Pero antes vamos a considerar dos puntos aquí. A ver, en la circunferencia con la intersección de los semiejes positivos del sistema de coordenadas. Ahí está. Entonces, ahora sí ya podemos nosotros ocultar los ejes. Ahí está. Bien. Ahora la idea, si nosotros queremos construir estos diámetros con precisión, debemos trabajar entonces con la rotación. Vamos a rotar, por ejemplo, este punto. Si nos recordamos en la figura inicial, este cuarto de circunferencia estaba dividido en tres partes. Entonces, hacemos una rotación. Y aquí tenemos entonces, por ejemplo, la herramienta rotación. Nosotros queremos rotar este punto C respecto a A como centro. Entonces, hago clic sobre C y sobre A. Recordemos que el sentido es antihorario y vamos a dividir entonces esto de la siguiente manera. De 90 grados. Entonces, lo hacemos entre paréntesis. 90 grados entre tres, ¿no? Entre tres. En sentido antihorario está bien. Y vemos como entonces ya tenemos el punto C'. Para que no aparezcan las etiquetas, podemos ir a opciones y quitamos esa opción haciendo clic sobre ningún objeto nuevo. Hacemos lo mismo con C ahora respecto a A. Y ya ha quedado heredada entonces la configuración que habíamos hecho. Y así podemos hacer también con el otro punto de aquí, ¿no? B respecto a A, lo mismo. Y hacemos uno más. Ya. ¿Qué estamos haciendo aquí? Vamos a borrar esta partecita. Nosotros queremos hacer la rotación de B' respecto a A. Y con eso ya estaríamos teniendo los seis puntos, ¿no? Que nos van a generar los seis diámetros. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero con una rotación de 180 grados. Entonces, C respecto a A, pero 180 grados. Entonces, tendría el otro extremo de este diámetro que empieza en C. Entonces, vamos a hacer eso. Y después nos damos cuenta que queda heredado lo que hemos configurado, ¿no? Entonces, 180 grados. Y vamos a ver que ya tenga el punto C' aquí, ¿no? Entonces, en función a eso, ya vamos a... Ahora sí está bien aquí. Ahora, hacemos lo mismo con el punto C respecto a A. Ok. Entonces, más rápido, ¿no? Se puede realizar porque ya queda heredada esa opción. No, no es esta. Es al contrario. Entonces, nos cancela. Ya suele pasar cuando queremos hacer rápido, ¿no? Y es el último. Ya está. Ahí tenemos entonces todos los puntos. Ya, lo que me extraña es que siga apareciendo el etiquetado. Vamos a poner nuevamente ahí, a ver. Ya, y ahora ya podemos trazar los diámetros. Ya, en función a segmentos, ¿no? Ya me hemos dicho que son seis. Y ya tenemos entonces estos puntos. Quitamos las etiquetas, ¿no? De una vez. Ya para que se vea mejor. Y quede como habíamos visto el modelo inicial. Ya lo podemos hacer así. O podemos aquí nosotros hacer simplemente desactivar estos puntos, ¿no? Desactivamos los puntos. De esa manera, ya. Vamos a tener la siguiente presentación. Ya está. Aquí tenemos el punto A. Entonces, también lo quitamos. Y quitamos la etiqueta de la circunferencia inicial, ¿no? Ya está. Podemos darle configuración de una vez ahí. O puede ser también posterior a eso. Ahora la idea es, ¿cómo creo esa circunferencia que se mueve tangencialmente a esta circunferencia mayor? Entonces, la idea sería que yo voy a trazar un segmento, ¿no? Podría trazar también ahí mismo, pero me conviene encontrar un punto. A ver, vamos a colocar ese punto aquí. Y le doy animación porque este puntito se va a mover alrededor, ¿no? De esta forma. Ahí está. Está moviendo este punto. Y ahí está. Le damos pausa. Aquí hay algunos puntos activos. Los desactivamos. Ya. Y podríamos trazar, entonces, un segmento aquí, ¿no? Con el centro. En duda, activamos el centro un momento. Trazamos un segmento. Y a esto es solamente un segmento auxiliar, ¿no? No hace parte o no forma parte del diseño que estamos creando. Ahora encontramos el punto medio de este segmento que hemos creado. Y ahí está el punto medio. Y ahora podemos trazar una circunferencia teniendo en cuenta el centro y un punto externo. Y ya está. Ya está. Y ahora sí podemos ocultar este punto A. También el último punto que hicimos, ¿no? Que vendría a ser este punto D. También podemos ordenar todos los objetos creados o utilizados según su tipo, ¿no? Ahí está. Para encontrarlo con facilidad. Ya. Asimismo, ya podemos quitar este segmento. También el punto E del medio. Y el último segmento que hemos trazado. Ya está. Ya tenemos nuestra circunferencia, entonces. Vamos a ver si cumple lo que estamos haciendo. Ahí está. La circunferencia se mueve. Y ahora tendríamos que colocar los puntos que se van a mover junto a la circunferencia menor. Y a la vez, con respecto a los diámetros trazados ahí. Bien. Entonces, llegó el momento interesante. Y allá vamos. Entonces, hay que considerar todavía el punto de ahí para hacer movimientos que nos van a ser útiles. Entonces, para este radio, ya todas las intersecciones, ¿no? Aquí recién tengo cuatro, como pueden apreciar. Ya, este último está mal hecho porque no es la intersección. Este sí. Movemos aún este de aquí para encontrar los otros que faltan. Ya, ahí. Entonces, encuentro también el que está aquí y el que está aquí. Y ahora sí empezamos a darle las propiedades necesarias, ¿no? Porque queremos que sean de colores, como la imagen modelo. Para ello, entonces, vamos a darle primero configuración a las dos circunferencias principales. Entonces, nos vamos a propiedades. Y le damos color, que sea un color opaco nada más. Ya, podría ser un poquito más, ¿no? Ahí. Y también a la otra circunferencia le doy la misma característica. Y empezamos con los puntos y los respectivos segmentos. Yo quiero que este segmento sea de color rojo, por ejemplo. Ya, color rojo. Podría ponerle un poquito más de grosor. Hasta nueve. Ya. Y hago lo mismo también con el punto, ¿no? El punto que sea de ese mismo color. Y hay que darle un tamaño de nueve. Ya, hago lo mismo entonces con el siguiente segmento. Hemos dicho grosor hasta nueve. Y le damos el color este, anaranjado. Ya, lo mismo hago con el punto entonces. El punto también. Bien, mismo color. No debo confundirme el orden, ¿no? Para que se vea mucho mejor. Y así con cada uno de estos diámetros. Y los respectivos puntos. Y ahí, de esta forma, ya hemos dado formato a nuestra imagen. Y ya estaría listo, ¿no? Ya estaría listo. Vamos a cerrar entonces esta ventanita. Y ahora sí, le damos movimiento. Ah, antes ocultamos este punto, que es un punto auxiliar, donde está la sección de puntos. Me parece que era el punto D. Exacto. Y vamos a empezar con la animación. Vamos a ver si funciona o no. Y bravo, ahí está. Ahí está. Con una única excepción, ¿no? Que este punto central se está quedando ahí. Y como pueden ver también, aún no se ve por el otro lado. Entonces, hacemos lo mismo también por el otro lado. Vamos a ver. A ver. Como tarea, entonces lo hago en este momento. Ah, ya. Lo dejo como tarea ahí para que lo complementen ustedes, ¿ah? Pero yo lo voy a hacer también en este mismo instante. Ya. Y ya tenemos entonces nuestra construcción completa ahí. En diez minutitos, ¿no? Pueden ver que en diez minutos podemos hacer esta construcción. Y bien, espero que les haya gustado la construcción. Para más novedades, sigan la página. Y también pueden hacerlo ya a su estilo, ¿no? A su propio estilo. Crear nuevas formas, nuevas animaciones. Que nos van a ayudar a pensar cómo yo puedo insertar, ya mediante GeoGebra, entes matemáticos. Muy bien. Y con esto me despido. Nos vemos hasta un próximo video. ¡Adiós!